El Consejo Nacional de Universidades, el Ministerio de Educación y el INATEC reunieron este martes en Matagalpa diferentes proyectos científicos. Bueno, estamos realizando por primera vez en Matagalpa una exposiencia científica cuyo lema es para crecer hay que saber. Hemos recopilado en esta jornada todos los proyectos de investigación que hemos trabajado este año, desde el Ministerio de Educación en la secundaria y la jornada de ciencia que tiene la universidad. Están aquí hoy los mejores proyectos de investigación que han trabajado los muchachos, los estudiantes, con mucha iniciativa, con mucha creatividad. Queremos acercar la ciencia, la tecnología y los resultados a la población. Los proyectos presentados varían desde los ecológicos hasta los industriales y todas son ideas interesantes que buscan cómo hacer más cómoda la vida productiva, artesanal e industrial. Uno de esos ejemplos es la propuesta de una planta industrial que permita reducir el tiempo de producción en una fábrica de pan. Con este modelo le sirve para mayor productividad, aunque van a insumir costos, pero esto tiende a que sea más elevada la productividad y generar más ganancias. Lo que tratamos de identificar, como decía mi compañera, son los tiempos muertos en la elaboración de bizcotelas, en el cual encontramos que era el área desfigurada. ¿Esta propuesta entonces haría más rápida la producción? Sí, haría más rápida la producción, haría más cantidad y cabe destacar con mayor calidad. En temas de construcción, las propuestas también son atractivas, como la elaboración de adoquines en una empresa municipal. Aquí tenemos el proceso de elaboración de adoquines de la empresa Edismat. Al estar los bloques terminados, los operarios lo que hacen es agarrar los bloques de manera manual y trasladarlos hasta el área de secado. Entonces nosotros implementamos esta banda de sistemas transportadoras por dos cosas, por seguridad hacia el trabajador y por eliminar los tiempos improductivos en este proceso, para reducir costos y que la empresa pueda crecer. Existen además propuestas muy interesantes sobre una cervecería artesanal. Bueno, aquí nosotros estamos reflejando lo que es el proceso de elaboración de la cerveza artesanal. El proceso artesanal viene a ser donde le da el valor agregado, por así decirlo, donde tiene un mayor atractivo para las personas en el extranjero. ¿Cuál es la ventaja de este proyecto? Bueno, en sí la ventaja de este proyecto es que es un proyecto que cualquiera lo puede hacer, claro, con el conocimiento debido, porque lo que le estamos presentando a la gente es que cualquiera puede tener esa capacidad de ingeniar y de innovar. En este caso lo que nosotros estamos dándole el valor agregado es en el etiquetado y el envasado. Las propuestas sobre medicina natural tampoco faltaron. Una bolsita de té, esto te ayuda para el funcionamiento cerebral. Dos a más, que es de acuerdo a la receta médica que tenemos con el doctor, te ayuda para la disfunción sexual. Si tiene diabetes o tiene hipertensión y no puede tomar nada químico, esto totalmente natural te ayuda y no te da defectos secundarios. ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno, tenemos como ingredientes canela, clavo de olor, ginseng con ginkgo biloba, tenemos sábila que es para la hemorroida, cactus, tenemos también para, como precio agregado, tenemos un batido que es de piña y veneno todo deshidratado y pasado por un proceso de secación. Además, hay propuestas sobre la implementación silvopastoril. El sistema silvopastoril es un asocio de árboles, arbustos y pastos para alimentación de ganado. En sí nos ayuda a la mitigación del cambio climático, que estamos viviendo ahora en nuestro Nicaragua, ¿verdad? Bueno, la ventaja es que, o sea, los beneficios que nos trae van, que el ganado no esté muy expuesto al sol, directamente al sol, ¿verdad? Lo que son los árboles ayuda a lo que es la derogación de la tierra, la derogación de la tierra nos ayuda. La ventaja también de esto es que a determinado plazo, ¿verdad? Tenemos mayor producción de leche, por la vaca, ¿verdad? Y de carne, que son las reces, ¿verdad? O sea, tenemos mayor producción y nos ayuda a conocer la mitigación del cambio climático. Al igual que en Rivas, cada familia puede tener su sistema de energía eólica. Aquí lo que tenemos es un generador eólico, que consiste en llevar energía a una vivienda que no tiene este servicio de energía eléctrica. ¿Un generador eólico para una sola vivienda? Sí, para una sola vivienda. Por ejemplo, como nosotros lo pasamos en Santa Cruz, que es una zona rural donde es difícil el acceso, y entonces esto solventa lo que es ese problema de la población. La ventaja es que al instalar este proyecto ya van a tener energía eléctrica limpia, útil y duradera. Y por qué no decirlo, gratis. Para el Ministerio de Educación, esta feria significa una de tantas oportunidades que tiene la juventud para exponer sus propuestas de cómo cambiar el mundo. De que hay proyectos que pueden transformar, ¿verdad? Y resolver los problemas cotidianos, ¿verdad? En la parte productiva, en la parte social. Además significa una forma muy participativa en que los jóvenes pueden desarrollar su capacidad de invención. Que el pueblo conozca, que los sectores conozcan de lo que son capaces los jóvenes, de lo que son capaces los estudiantes de crear, de innovar. Y luego que estos proyectos, la idea es que también podamos proyectarlos en nuestros municipios, en el territorio, para que esto genere. Porque la idea es que esto genere en el territorio, en la niñez, en la juventud, esa iniciativa de inventar, de innovar, de investigar. En total participaron 19 municipios de la región y todos con ideas dignas de rescatar del anonimato. Con imágenes de Arlin García, para Noticiero Yes TV, Mario Lanzas.